La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia A ninguno de nosotros se nos ocurriría improvisar a la hora de tomar una decisión importante Mucho menos cuando sabes que te lo juegas todo y un mal paso te puede llevar a la ruina Si esto sucede con nuestras metas cotidianas, cuanto más con la meta definitiva que nos espera El Evangelio de hoy nos anima a levantar nuestra mirada y nuestro corazón a esa meta definitiva Nuestro encuentro personal con Jesús después de la muerte Ese momento tan único y tan feliz en el que podremos ver cara a cara a nuestro buen Dios Las primeras comunidades cristianas creían que Jesús vendría por segunda vez para juzgar a todos y para instaurar su reino Ellos pensaban que esa venida y tenían toda su esperanza en el que el Hijo de Dios se mostraría con toda su gloria Así que se cuidaban de practicar y vivir la fe Su ética y su moral se basaban en esta segunda venida de Jesús Nadie sabe cómo ni cuándo se realizará esa segunda venida Pero lo que sí podemos asegurar es que en algún momento todos viviremos ese encuentro definitivo con Él Más que imaginar un momento apoteósico en el que un juez implacable, que sería Jesús Nos pillara para reprobar y castigar nuestras malas obras Podemos creer que nuestro Salvador saldrá a nuestro encuentro Ofreciéndonos una vez más su amor y misericordia Pero este encuentro nos pide estar preparados No podemos tomarlo a la ligera Lo que vivimos aquí y ahora no es un punto y aparte de lo que viviremos eternamente Más bien, esta vida terrena es un entrenamiento, una gimnasia, una antesala, una preparación A eso se refiere el Evangelio cuando nos habla de velar, de estar atentos, de prepararnos No podemos vivir como si Dios no existiera O como si nuestros actos y decisiones presentes no influyeran para nada en nuestro futuro y eternidad ¿Y entonces, cómo prepararnos? ¿Qué significa para ti estar en vela, cuidar y vigilar? ¿Cómo quisieras que el Señor te encontrara el último día de tu vida? ¿Cómo vivir el día a día? ¿Qué escala de valores? ¿Qué decisiones? ¿Qué es prioritario? En una ocasión, Don Bosco preguntó a Domingo Sabio mientras jugaba Que qué haría si en ese momento llegara al fin del mundo A lo cual Domingo Sabio le contestó Seguiría jugando Vaya respuesta, ¿verdad? Eso significaba que Domingo estaba preparado No había nada más que hacer Él estaba haciendo lo que Dios quería de él en ese momento Y tú, ¿estás preparado? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? Gracias.